El día de hoy, les traigo un juego que me viene acompañando a lo largo de todos estos años que he tenido en YouTube En el día de hoy, acaban de sacar Guad Simulator 3 sets go, miren eso, soy la pinche cabra, miren eso, soy un pinche venado Venga tu, una cabra volando de fondo, que es eso, mírale, como va Ok, quiero, pero vas a ser rico, espera, o no, me van a sobre explotar Oh dios, miren, esa torre es del primer juego Quítate tú Oh dios, señor, por favor, ya bájeme Let's go, la torre ¿Es en mi casa? Ok Se viene Soy la pinche cabra, let's go Y empezamos nuestra aventura con Guad Simulator 3 Me muevo por acá, hola señora, ¿cómo está? Amigo, extrañaba muchísimo esto Sueltenme, este es mi hogar Me vale caca ¿Es resincronizar? Ah, what Uy, mi casa la estoy tuneando Uh, let's go Me encanta como esta torre totalmente normal en una granja hay un portal universal Let's go Hola Oh dios, cuánto extrañaba esto ¿Tú qué ves, hija de tu madre? Vete Ok, la primera persona Hola, buenas tardes Lo miro bastante triste Ok, lo veo un poco cagado en las nalgas Yo la ayudo A limpiar, hijo de tu madre Oh, puedo lamer, sí es cierto Señora, ¿me dejan lamerla? Señora ¿Me dejan lamerla? Ok Me la voy a llevar arrasando si no le importa Oh dios, señora, está bien del cuello Oh dios, esto Oh Fuck, amigo, esto está increíble Mira cabra, me compré un humano ¿Quieres? Sabe a Pies de abuela Ah no, pues cóprate una Oh, mira, aquí estoy viendo algo aquí Perfecto, agarré algo Eh, yo te lo agarré, hijo de tu madre Oh dios, no, perdón Era mi hermano Señores, ignoren que vieron esa cabra Un pollo ¿Me voy a robar el pollo? El pollito A la ciudad Si este video llega a la cantidad de 20.000 likes Voy a traer la segunda parte llegando a la ciudad Está por acá Así que ya saben Apóyenle en los comentarios Vamos Al portal Y esto me lleva a otra dimensión Uh ¿Qué es este lugar? Me encanta mi cara de seriedad Uy Ah, hola Oh Soy una cabra Oh dios, qué miedo da eso Oh no, está todo derrumbado Y fuera de broma Pero está Oye, está bien hecho el juego, eh Ok, buenas tardes Ah Sprintas y una pared ¿Puedo correr por la pared? Let's go ¿Me puedo dar vueltas como a...? Oh Oh dios Puedo echarme una marometa Oh Oh Me sirvo de primera recompensa A ver Ok, me voy a poner aquí Oh Oh Me acaban de desbloquear algo Oh, mira Una cabra obrera Hola Ah, me va a limpiar Oh, me dejó todo limpio Qué pachera ¿Dónde la venden para comprarla? Quiero contratarla En mi casa le haría bien Ah, 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 ah ¿Qué está pasando? Ah Esto está brillando Agua bendita Me voy a bañar Absorbir sabiduría Chúpale Ah ¿Y esto qué hace? ¿Rangos Illuminatis? ¿Qué? Soy una cabra Illuminati Bueno, la verdad Con lo poderosa que soy Si te lo creo ¿What? ¿Este triple salto? Ok, voy a hacer esto Me voy a ir para afuera Ok, ya estamos afuera Ahora sí Es momento De tener aventuras Hijo de tu madre Miren Cómo es mi rancho Hola señor Qué bonito puerquito ¿Quieres ir a verlo? Acérquese No pica Oh dios Oh dios Se le trucutó Señor, usted no vino la verdad No necesito que tengan pruebas Cerdito Cometelo Oh dios Pisé esto Qué asco Pisé la caca Bácala ¿Por qué? ¿Por qué estoy gedeondo ahora? Espera, ¿qué pasa si me peleo con el puerco? A ver Perdón ¿Cómo quedó? Está bueno, está vivo Ok, vamos a investigar ¿Qué dice? Guard sale Se venden cabras A ver, quiero comprar una Una cabra por aquí Hola señora ¿Usted vende cabras? ¿Qué es esto de acá? ¿Me puse una montura? Usa F cerca de alguien Para que se monte arriba de ti A ver Eh, señora Lo veo bien entretenido ¿Quiere que lo lleve a una parte Donde le agarre wifi? Súbase Súbase, hija de su madre Let's go Ah Ah Espera No, señor El señor Ups, perdón Créanme que el taxi no es así, ¿ok? Señor, está bien ¿Por qué su cabeza traspasa su cuerpo, señora? Quiero echarme una mortal hacia atrás Con una persona arriba Una Dos What the fuck Con una persona volante de fondo Uno Ah Oh, let's go Papá, soy la primera cabra Que se echa una mortal hacia atrás Con una persona encima Tuve una increíble idea Quítese, señor Ok, estoy viendo un carro aquí Conducir No, me quitó el carro Deme el carro Deme Deme el Deme el carro Oh, la bestia La virga Demelo Demelos Oye, esto parece Oh Ah, culero Amigo, esto parece una especie de San Andrés Ok Ah, creo que el carro ya no Ya no sirve Lo voy a sacar A ver Voy a inspeccionarlo Sí Ah, definitivamente creo que el carro ya no sirve Hola, señor Será una lástima que hiciera esto Quiero ir para acá Quiero explorar Oh, mira, acá hay un lago ¿Puedo pescar? Señor ¿Me enseña a pescar? ¿Qué es esto? Hoy una bomba que dice que no la presione Oh, Dios, señora Presione eso Señora Señora Oh, no No Ya basta Oh, Dios Esto es increíble, amigo Es increíble, te lo juro Ok, hay una especie de bomba acá ¿La puedo agarrar? No, perdón, señor Eh, señor Se la encargo tantito Es una cebollita Créeme que no pica tanto Ah No Bueno, sí explota un poquito fuerte La verdad Me estoy quemando, la verdad Ah Señor Me quemo Sópleme Ah, lanzo fuego Lanzo fuego Soy Mario Bros Ah, bueno No Me quitaron lo Mario Bros Uy, una manzana aquí Ey, espera Corro rascándome la cola ¿Por qué corro así? Hay una manzana dorada aquí Au Au Eh, ¿Hola? ¿Qué? Ah, ¿por qué me patean? ¿Qué le pasa? Oh Lanzo toques ¿Lanzo electricidad? Ah, ya no Ah, ¿me lo puedo comer? Señor Será una lástima que te suene esto en la cabeza Vamos a investigar Quiero ir a la ciudad Oh Ah Ah Me quemo Lanzo fuego Bitch Increíble Me tomé un kilo de diésel ¿Eso qué pasa? ¿Qué pasa si lo quito? A ver Ah Oh, Dios Oh, no Soy peruan No, mentira No, no es cierto Oh, Dios Me resbalo Oh Oh Oh, Dios Me resbalo Ah, ok Me desperuanice Mira Hay una especie de pollo frito allá ¿Qué es eso? A ver Ah, no es una gasolinera Un restaurante con una gasolinera ¿Me presta su carro? Gracias Ahora soy taxista, hijo de su madre Hola Quítese, policía Oh, Dios ¿Por qué eres de juego de policía? Ah Estoy viendo al fondo cosas increíbles Una cabra sabe manejar mejor que un humano ¿No lo sabías? ¿O puedo aventar turbo? Tengo turbo A la madre Ah Ah Me atoré Ayuda Ayuda Se amaturo la cabeza ¿Alguien ahí me va a ayudar? Ah, gracias Estúpido carro Ay, ¿qué pasó? Ahora lanzo fuego de nuevo Ahora estoy en la ciudad Esto es de la ciudad Hola, señores ¿Cómo están? Un carro contra mí solo Ah No, puede contra mí Ahora mismo soy inventario ¿Te estás quemando primera vez? ¿Y por qué? ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué tienes contra mí? ¿Por qué me quiero golpear? Señor Señor Le pido por favor que se aleje Esto no va a salir bien entre tú y yo Me intentaste patear, hijo de tu madre ¿Así? ¿Así te gusta? Además, que te atropelle Que te atropelle Ah, hijo de por qué Una cancha de fútbol Estoy viendo acá ¿Algo? ¿Una gorra? Ah, ahora soy el pinche Brian Hijo de su What's up, bro? ¿Do you speak Spanish bitch? Uno versus uno, bro Miren, yo también le hacía el balón Mira Mira cómo lo muevo Oh Perdón One by one Please PvP PvP ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Uno versus uno ¿Tienes miedo? Ah, sí, ven por tu pelotita Ven, ven, ven Mira, mira, la quiero agarrar Ven, agáchate Ah, ah, ah Uno versus uno, hijo de tu madre Quítamela, quítamela Lo esquivo por la izquierda a la derecha Pum, le pego, hijo de tu madre Le quito la otra pelota Ah, la ves Ah La distraigo únicamente Ah Oh, Dios Me quebré el cuello Ah, ja, ja, ja Ok, ahora que tengo la gorra hacia atrás Tengo incentivamente ganas de Ah, robar cartera Señora Ya se la sabe El p***o, el cuchillo Usted dice que quiere Dentro Oh, Dios Me robó su pizza Corran Señor, mira, tengo pizza Quiere Traje pizza ¿Quiere pizza? Soy buena onda Uh, la agarró ¿La quiere? Sí Se, el go Amigos, yo me robó esto Ahora somos amigos Entendeme Oh, ja, ja, ja Ja, ja, ja Oh, Dios Miren eso de fondo Estoy viendo Una resbaladilla Allí va a haber albercas Tengo que ir ahí Y ahí hay un centro comercial Donde posiblemente pueda destruir todo Necesito ir acá primero Hay gente haciendo ejercicio acá ¿Me puedo unir? Yo también puedo Oh, what the f*** Oh, me rompí el cuello Esto Oh, oh Let's go Y una Señor, usted va a ser un Tú no mete cabra a salabambiche Literalmente porque tienes una cabra en la cabeza El verdadero Tú no mete cabra a salabambiche Me voy a echar una mortal en tu espalda ¿Ok? Es parte del entrenamiento Oh Boom Estuvo mal Señora ¿Usted qué está viendo? Póngase a hacer ejercicio Ja, 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 ja Le está tomando fotos De cómo está todo muerto Oh, Dios, lo maté Señora, no tome fotos a eso Ah Sin testigos Ja, ja, ja Hay un briculín Sí Cuatro por cel Qué estafa No quiero nada, señora Tiene una radio que tenga el exotilín, por favor No sirve para nada No sirve Ah, me le trucó el culero Ah, señor Ocupa carga para su celular Oh, Dios Estoy viendo que puedo comprar cabras ¿Puedo ser una jirafa? ¿Cómo la compro? Ah, tengo que tenerle detenido Soy tonto Soy una pinche jirafa Let's go Ah Ja, ja, ja Hola, buenas ¿Están todos ustedes bien? Ah, bitches Oh, Dios Se me está quemando el cuello Ayuda, policía Ayuda Oh, Dios Carro para acá Oh, Dios No, el carro Ja, ja, ja Es increíble esto, amigo ¿Me la prestas tantito? Gracias Oh, Dios Miren cómo salgo acima Miren eso Ah Ah Perdón Perdón, señor Señor, quítese Perdón Mejor ya me va Ah, ah What A la madre Ok, aquí hay Una especie de brincolín A ver Hola, señor ¿Me deja subir a brincolín? Let's go Ok, vamos Vamos No, no No, me salgo Me salgo No, ahí está Ahí está A ver, ¿cuánto es lo máximo que puedo brincar? Ah Oh, Dios Miren todo esto Voy a mirar el cielo Uy, Dios Miren todo lo que tenemos que explorar todavía Ah Me caí No Ah Me rompí el cuello Ok, ¿me puedo bañar aquí? Ah Hoy voy a tomar agua Como toda una cabra normal, ok Así tomo yo agua, ok Totalmente normal ¿Qué, señora? ¿Qué ve? No veo que estoy tomando agua Ah, el parque acuático Se me olvidaba Ok, voy a ir a llegar al parque acuático Ya no me falta nada Derrapando con el pedorro Ah Me dejan pasar, por favor Gracias Un parque acuático Una alberca Oh, Dios Ya estoy viendo ¿A quién voy a lanzar primero? Señor Métase al agua Yo sé que no sabe nadar Pero así se aprende, ok Eso, señor Nade Nade, señor Usted puede Sí Señor Ayúdenlo, sí Sálvenlo Espera, ¿se metió a rescatarlo? Oh Se metió a rescatarlo Ah, bueno Tú vuelas en el agua ¿Tú qué te crees, Jesucristo? Mete tú también Ok, creo que ahora El que lo iba a rescatar Se está ahogando Oh, no Se están ahogando, señora Venga, señora Yo la salvo Señora, ¿está bien? Le voy a dar respiración boca a boca Cierra los ojos Señora Creo que no se hacen las patas La respiración boca a boca Ahora quiero aventarme de allá arriba Uy Esa persona de allá arriba Quiere que la aviente Ok Ya estamos No Ah Me atoré Señor Lo veo semi cagado Uy, le dolió Váyase a bañar, hijo de su madre Una lavadita Se viene Mi mejor hazaña En toda la simulator Jerónimo No sé que agarré Ok, me dieron un flotador Señor, aviéntate Oh, Dios No, señor Ah, bien, bien, señor Qué bueno Está usted bien Y cayó Eso Ahora me toca a mí Let's go Ah, huevo Ah, se me atoró el cuello Ah, ah, ah Ah, oh Au Oh, una cámara lenta Oh Tengo animaciones Oh, me pueden tomar fotos Oh, oh Sí Me están aplaudiendo, amigos Increíble Let's go Ahí está el baile Ese es el baile Papara 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 Let's go Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Oh, Dios Miren todo esto Por Dios Me está encantando este juego Pues bueno, gente Espero realmente les haya gustado Si quieren una segunda parte Ya saben Veinte mil likes Y traigo una segunda parte Incluso más larga Así que, gente Los quiero mucho Chao, chao 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 Chao